Sueño, sueño y dispáralo Ya no sientas temor Que en tus ojos la luz haga sol Que se vea tu ser Un nuevo color Un botón que pide sojar Y amanecer con amor Un cuerpo desnudo Pero al revés que ayer Pide tu piel Alimenta tu ego Que no sea casualidad Que del momento surge el pedestal Un nuevo color Los extremos se dilatarán Un nuevo sabor Una boca buena sin dolor Escucha mi voz Y un nuevo cielo abrirás Abrirás Sueño y deja que llegue a vos Tendrás tiempo a favor No habrá barro Que frene tu andar Y sombra alrededor Un nuevo color Un nuevo color Un botón que pide sojar Un amanecer con amor Un cuerpo desnudo Un cuerpo desnudo Pero al revés que ayer Pide tu piel Alimenta tu ego Que no sea casualidad Que no sea casualidad Que del momento surge el pedestal Un nuevo color Los extremos se dilatarán Un nuevo sabor Una boca buena sin dolor Escucha mi voz Y un nuevo cielo abrirás 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 Abrirás